Bienvenidos al curso de manejo de smartphones y tablets. Mi nombre es Ricardo, soy formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. En el capítulo anterior de la serie de biblia tutoriales dedicados a Google Fotos, vimos que es Google Fotos y sus características. También vimos cómo configurar Google Fotos y todas las opciones del menú. En el videotutorial de hoy vamos a ver las diferentes pestañas y su uso y los menús de iconos que aparecen cuando hacemos una selección. Iniciamos Google Fotos. Estamos en la pantalla principal de Google Fotos. Google Fotos, siempre que lo iniciamos, aparece en la pestaña Fotos, que es en la que están todas las fotos que han subido a la nube. Pueden estar en la nube también o sobre el álbum. Como veis ahí, tenemos cuatro pestañas, que es la de Fotos, Álbumes, Para ti y Compartir. Si vamos a la pestaña Álbumes, lo que nos va a mostrar es arriba una tira con una serie de álbumes que crea automáticamente Google Fotos. Tenemos el álbum de sitios, de cosas, vídeos, colás, animaciones y películas. Vale, colás, animaciones y películas las tenemos que crear nosotros y aparecerían aquí. El resto él va cogiendo fotos similares, bien de comunicación, bien porque detecta ciertas ciertas características y nos las junta en esos álbumes. Y luego nos muestra las fotos que tenemos en nuestro dispositivo, en las carpetas de nuestro dispositivo. Tenemos las fotos que aparecen en la carpeta Cámara, bueno, fotos y vídeos, en la de WhatsApp Imágenes, en la de WhatsApp Vídeos. Están apareciendo ahí diferentes carpetas. Esto varía de una carpeta de un móvil a otro, depende de las carpetas que vosotros tengáis con imágenes y vídeos. Él las va a detectar y van a aparecer ahí. En el momento en que nosotros borramos todas las fotos de esa carpeta, esa carpeta desaparece hasta que vuelva a tener fotos o vídeos. Abajo aparecen álbumes que yo he creado para una clase y aparece la opción de poder crear un nuevo álbum. Vamos a primero hablar de las pestañas y luego pasaremos al uso práctico de cada pestaña. En la pestaña para ti nos aparece la pestaña de gestionar la biblioteca, en donde aparecen sugerencias y a la vez nos permite crear pues esos álbumes, libros de fotos, películas, collage y animaciones. Aquí esto, si veis ahí donde pone gestionar la biblioteca con consejos que aparecerían ahí. Hay una X a la derecha y la pulsación a la derecha. Si la pulsamos elimina esa tarjeta y nos da para la pantalla en blanco. Y en la pestaña compartir, lo que vamos a tener ahí es todo lo que hayamos compartido. Tengo también compartido ahí unas fotos que fue para una clase. Veis que aparece ahí también una tarjeta que dice que añada una cuenta de todos los dólares. Si le doy a ese FKX en esa tarjeta, lo cual no habría mayor problema. Bien, volvemos a la pestaña fotos. En la pestaña fotos os decía que aparecen todas las fotos que hemos estado subiendo a la nube y que podemos poner tanto en la nube como en nuestro móvil. Podemos navegar entre ellas yendo hacia arriba y hacia abajo. Podemos cambiar la vista simplemente pellizcando y estirando los dedos. Ponemos los dos dedos apoyados en la pantalla. Y tiramos uno para arriba y otro para abajo. Y veis como vamos ampliando las fotos. Hasta solo dejar unos nuevos fotos y vídeos. Y lo mismo si yo pellizco pegando los dedos uno hacia el otro. Lo que viene haciendo es haciendo cada vez más pequeña la vista de las imágenes. ¿Vale? Puedo ir ampliándolas o puedo ir reduciendo. ¿Qué más cosas podemos hacer en esta ventana? Podemos seleccionar, podemos ver una foto. Tenemos ahí una foto. Arriba nos aparece la flecha de izquierda donde puedo darle y volver a la pestaña fotos. Cuando seleccionamos la foto, nos aparece una estrellita que si yo la toco dice que esa foto se ha añadido en el álbum de favoritos. Puede ir a darle a ver favoritos y ahí la tengo. Si toco otra vez en la estrella, la quito de favoritos y ya no la tengo en favoritos. Tengo los tres puntos. Que lo que me va a salir es información de la foto, cuándo fue hecha, dónde fue hecha, dónde está guardada, nombre de la foto, características con las que se hizo la cámara, el ISO, el objetivo. Y tenemos un menú arriba que pone añadir a un álbum. Puedo coger y decir que esa foto la tiene un álbum en concreto. Mover archivo. Eliminarla. Usar como distinto ahí. Como la salida de dimensión, como la pude usar, como foto de contacto, foto de pantalla, diferentes opciones. Hacer con esa foto una presentación de diapositivas. Seleccionaría esa y unas fotos más. O imprimir la foto. Tener la rayita para salir atrás. Y abajo tenemos cuatro opciones. Empezamos por la izquierda. Tenemos la de compartir. Si es ese simbolito de tres circulitos y una línea. Yo le doy ahí. Y me abre las opciones que yo tengo para compartir. Que puede ser por medio de WhatsApp. Aquí depende un poquito de lo que tengáis instalado. Puede ser a través. La primera opción es. A través de los contactos con el teléfono. Luego WhatsApp. Guardar la net drive. Hangouts. Por YouTube. Por Gmail. Etc. Etc. Vale. Esto depende de los dispositivos que tengáis instalados. La de selecciono. Tenemos esa opción siguiente. Que son cerraditas con unos botones. Eso es para poder modificar la foto. Editar la foto. Toco ahí. Y me abre. El editor de fotos. Y me abre. Vale. Hay una serie de filtros. Tenemos el original. Puede ir cambiando. Va diciendo que no es una foto. La puedo convertir en blanco y negro. La puedo poner con colores más fuertes. Volvemos al original. Siguiente símbolo. A filtros. Es para que nosotros modifiquemos por medio de tiradores la luz de la foto. El color de la foto. El color de la foto. El pop. Es una especie de enfoque. Si pinchamos en las rayitas de luz. Nos da más opciones. Pues la exposición si queremos. Más expuesta. Más expuesta. Es decir. Más clara o menos clara. Si la queremos con menos contraste. Con más contraste. Más contraste. Más blanco. Más blanco. Más blanco. Más blanco. Si queremos dar unos toques de luz. Estilter. Un toque de luz. Se da nada. Si queremos que las sombras sean más oscuras o sean más claras. Que como queremos en negro. Que sea negro, negro o negro más gris. Y podemos hacer una viñeta. Que es utilizar las esquinas para centrar la atención y el foco. Si vamos a color. Tenemos las opciones de saturación. Más saturada o menos saturada. Calidez. Colores fríos. Colores calientes. Más cálidos. Más. Tonalidad. Colores tonos de piel. Y darle. Azul intenso a los azules. Porque el objeto no tiene azules. Pues nada. Salimos para atrás. Esta opción es para recortar o girar la foto. Si yo sigo aquí. Recorto la foto. Al tamaño que yo quiero. Por ejemplo, ahí. Puedo girarla, tocando, voy girándola, o podría girarla los grados que yo quisiera tocando en la escala que veis que ponen los grados. Y voy girando la foto a los grados que yo quiera, ¿vale? Lo estoy girando, la estoy girándola poquito a poco. La siguiente opción es el poder pintar con encima de la foto, elige un color y con el dedo pinta. Y la siguiente foto sería recortar documento, y ahí puedo recortarlo con los tiradores como yo quiero. El camino de la foto nos va a preguntar si queremos descartar, le decimos que descartar todos los cambios. Vamos a la siguiente opción, que sería la tercera empezando por la izquierda, a la que yo pulso ahí, ¿vale? Lo que está haciendo es activando el Google Lens, y va a buscar, como lo que tiene, lo que hay en la foto es un perro, busca contenido relacionado, como podéis observar, nos busca imágenes similares, de perros, más o menos parecidos. Vamos, y luego tenemos la papelera, y luego la papelera me dice si quiero eliminar la foto. Volvemos para atrás. Bien, si yo selecciono una foto directamente desde aquí, vemos que arriba se nos activa más o menos las mismas opciones. Tenemos la opción de compartir, si tocamos en compartir, nos va a abrir, lo mismo que en la opción de compartir anterior. Por lo cual, porque en medio, quiero compartir la foto. Tenemos la opción, me había saltado más ahora, tenemos la opción de papelera, le damos, y nos dice si queremos mover la foto a la papelera. Tenemos la opción del carrito, que es si quiero hacer un pedido de un libro de fotos. Y tenemos la opción del más. Al abrir el más, nos salen las opciones que habíamos visto en álbumes, sino en... Perdón, me he ido. Y para ti. Vale, que son poder crear un álbum, un álbum compartir, una película, una animación, un collage, y compartir. Podemos seleccionarlo desde aquí, para hacer con esa foto lo que queramos. Podemos seleccionar más de una foto para hacer con ella, pues, cualquiera de estas opciones. O sea, un álbum, un álbum compartido, una película, una animación, un collage. Seleccionamos, volvemos a seleccionar, y vamos a ver la opción de los tres puntitos. Si yo toco los tres puntitos, me abre un menú y pone eliminar del dispositivo o mover archivo. Aquí va a guardaros que era esa sección donde yo puedo guardar fotos y quiera tener las manos sin tener que andar cerca. Y si veis, me aparece la opción mover, perdón, eliminar del dispositivo. ¿Por qué me sale esta opción? Y, por ejemplo, en este no me sale, solo me sale mover archivo. Bien, esto es porque Google Fotos, en esta que acabo de seleccionar, ya está eliminada. Cuando yo dije la limpieza de archivos, de limpiar. Vale, cuando yo entre aquí y le di a liberar espacio, Google Fotos ya borró ese archivo de mi dispositivo. Pero estos, en concreto, todavía no los ha borrado. Entonces yo puedo seleccionarlo y eliminarlo yo de mi dispositivo directamente. Sé que están ahí, sé que no se han eliminado y puedo eliminarlos yo. Puedo seleccionar los tres o seleccionar directamente el mes. Y le digo que menos se elimine del dispositivo. Y vamos a matizar aquí una cosa. Cuando le damos a eliminar a la papelera, lo que vamos a hacer es borrarlo. Tanto del dispositivo como de la nube. Va a quedar en la papelera. Si la pillamos la papelera, perdemos las fotos. Cuando yo selecciono las fotos, doy a los tres puntitos y le digo eliminar del dispositivo. Si la pregunta si quiero eliminarlo, lo que va a hacer es borrar esas fotos de mi móvil. Pero van a seguir estando en la nube. Bien, para que lo veáis, está seleccionado. Yo ahora le voy a dar eliminar del dispositivo. Y las fotos no van a desaparecer. Listo, están eliminadas. Se han eliminado tres del dispositivo. Pero las fotos se siguen viendo porque están en la nube. Pero ya no están en el móvil guardadas. Si yo ahora selecciono una y voy a los tres puntitos, ya no va a poner eliminar del dispositivo. Solo va a poner mover así. Tenerlo siempre claro. Cuando yo selecciono una foto y doy en la papelera, botón de papelera, y muevo la papelera, la elimino del dispositivo y de la nube. Cuando yo selecciono una foto y voy a los tres puntitos y me aparece eliminar del dispositivo, solo la voy a borrar del móvil y no la voy a eliminar de la nube. Siempre va a estar esa foto ahí para poder utilizarla, descargarla, verla desde cualquier dispositivo que tengamos. Vamos a pasar a la sección álbumes. Decía que aquí nos muestra los álbumes creados, las carpetas que tenemos con fotos. Si entramos, por ejemplo, en la carpeta WhatsApp Imágenes, ahí vamos a ver todas las imágenes que tengo que me van mandando en el WhatsApp. Y ya os fijáis, tenemos ahí el botoncito de crear copia de seguridad. Yo os puedo darle ahí. Y esa carpeta empezaría a hacer por copia de seguridad al activarla. Tenemos también la opción de los tres puntitos que nos permite seleccionar las cosas que queramos. Podemos renombrar la carpeta, llamarla de otra manera. Podemos eliminar la carpeta del dispositivo y en la opción de ayuda y comentario. Bien, si elimino la carpeta del dispositivo, cierro todas las fotos que tenga la carpeta. Incluida la carpeta. Eso no lo hagamos. Si selecciono una foto cualquiera, me salen las mismas opciones que hemos visto con fotos. Compartir, más para crear un álbum, papelera, hacer un pedido de un libro y las opciones de eliminar el dispositivo. Mover a una carpeta. Es decir, puedo mover esa foto de una carpeta a otra carpeta diferente. Está en WhatsApp Imágenes. La podría atascar a Cámara. Puedo copiarla. Mantenerla en la carpeta WhatsApp Imágenes para hacer una copia en la carpeta Cámara. Y como no tengo activado el crear copia de seguridad, yo puedo, en las carpetas que no tengo activadas para que automáticamente se cree una copia de seguridad, yo puedo seleccionar las fotos que si me interesa subirlas a la nube, venir a los tres puntitos y decir que creo una copia de seguridad ahora. Y esa foto se subirá a la nube y el resto no. Todas las que haya seleccionado subirán a la nube y las que no, no las sube a la nube. Salimos de la carpeta WhatsApp. Vemos ahí que tenemos la opción Nuevo Álbum. Yo le puedo dar ahí. Selecciono. Me dice Añade un título al álbum. Vamos a llamarlo en práctica. Me dice que seleccione fotos. Cuando le haya seleccionado fotos, me va a abrir las fotos que tengo en la pestaña Fotos. No en las carpetas, en la pestaña Fotos, entonces yo puedo seleccionar las fotos que quiero y le digo Añadir y he creado un álbum que he llamado Practical. En este momento, con dos fotos, puedo seguir añadiendo más fotos si quisiera. Vamos a ir. Y ahí tenemos el álbum Fotos. No se veía nada, están activadas. Vale. Ahora ya se ven. Gracias.